Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí de nuevo con un vídeo especial. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta a mi vídeo y compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Ahora pongámonos manos a la obra, comencemos con nuestro vídeo. Le deseo a mi amor Godberg éxito en su nuevo proyecto. No puedo esperar a verte brillar una vez más. Recuerda que siempre seré tu mayor fan. 3 Sisters 2 Season HD web ha recibido un gran seguimiento y atención en las redes sociales, y los fanáticos de todo el mundo están reaccionando a esta canción de Osge. Dulce tumba. Mucha gente está emocionada de ver a Godberg en acción, pero al mismo tiempo, no pueden evitar extrañar la química mágica que él y Osge tenían en la pantalla. Los mensajes de Twitter están llegando a raudales, y los fans expresan su apoyo tanto a Osge como a Godberg. Puedes ver su amor y admiración desde todo el mundo. Ahora echemos un vistazo detrás de escena de la temporada 2 de 3 hermanas. Rebotó y le brindamos una mirada exclusiva al entusiasmo del elenco por este próximo proyecto. Amigos, estén atentos a esta entrevista, donde también tuvo la oportunidad de charlar con Godberg de Mirsi sobre su papel en la nueva serie y su opinión sobre trabajar con un actor principal diferente. Y la pregunta más crucial es cuándo aparecerán las tres hermanas en la pantalla. Se transmitirá la serie, nos vemos en nuestro próximo vídeo sobre el tema, adiós.